¿Hasta cuándo pretendes fingir? ¡Basura! ¡Asesino! ¡Violador! ¿A cuántos más necesitas matar? ¡Todas ellas lo saben! Todas estas personas saben quién las mató. ¡Mira sus caras! ¡Abre bien los ojos y míralas! ¡Yo no maté a Tuzuki! ¡Si lo hubiera hecho te lo diría! ¡Ya no tienes nada que proteger en tu vida! ¡Bebes, apuestas, pierdes tu trabajo y encima más te mantiene el gobierno! ¡Tu vida es una completa mierda! ¡Date por vencido! ¡No los maté, no los maté! ¡No los maté, no los maté! ¡Te verías más humano si te arrodillases tras las rejas y rezaras por las almas de todas las víctimas! ¡No los maté! ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Te quebraste? ¿No los maté? ¿Ya te quebraste? ¿Ya te quebraste? ¿Sólo con esto? ¿Esto es todo lo que se necesita para que te quiebres? ¡Respirar el mismo aire que tú! ¡Sólo me dan ganas de vomitar! ¡Es insoportable! ¡Confiesa de una puta vez! ¡Para largarme de aquí! También mataste a tu hermano cuando asesinaste por primera vez. Sentenciaste a tu propio hermano a la muerte. Más te vale que escuches. ¡No te tapes los oídos y escucha! ¡No los estoy tapando! ¡Sí! ¡Te los estás tapando, maldito seas! ¡Tenemos todo lo que necesitamos para cagarte en el juicio! ¡Si sigues negándolo, tú mismo eres el que te jodes! ¿Conoces la pena que te caerá por matar a dos personas? ¡Por lo menos cadena perpetua! Sabes bien lo que te espera. ¿Por qué no nos haces un favor y te cuelgas tú mismo? ¿Qué te pasa? ¿Ah? No me digas que estás llorando. ¿Hasta el diablo puede llorar? ¿Hasta el diablo puede llorar? Si tienes tiempo para llorar... ¡Recuerda las caras de tus víctimas suplicando! ¡Si tienes tiempo para llorar, recuérdalas! ¡Las suyas eran lágrimas de sangre! ¡No me estoy tapando los oídos! ¡Ni tampoco estoy llorando! ¡No soy un maldito! ¡No maté a sus oídos! ¡Cierra el culo, hijo de puta! ¡Si tu madre estuviera viva, también la maldijera! ¡Sólo por haber cometido el atroz pecado de parir a un monstruo como tú! ¡Mamá! 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 Por favor, llévate al sospechoso de vuelta. Sí señor. Gracias. ¡Mamá! ¡Mamá!